Cómo decir que me parten mil las esquinitas de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río de este cuerpecito mío que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco no sea que aún te encuentres cerca yo guardo tus recuerdos como el mejor secreto que dulce fue tenerte dentro hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará la voz suave del mar Volver a respirar, volver a respirar, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí Y volver a respirar, volver a respirar, y cada día un instante volveré a respirar, y cada día un instante no volveré a pensar Le pongo a decir que me parte la esquinita de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbiste el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Siempre me quedará La voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti En la voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!